Presentamos un proyecto pidiéndole al Ejecutivo Provincial que no solamente declare esenciales a varios rubros como ser las entidades bancarias, al personal de las entidades bancarias, a los comercios, a los supermercados, higiene urbana, profesiones liberales y muchos rubros más que hoy tienen que salir a trabajar porque no pueden dejar su trabajo por la necesidad que requiere estar hoy en la provincia trabajando de esos rubros. Es que nosotros pedimos que se los declare esenciales y en esa esencialidad que tengan prioridad en la vacunación. Como vimos hace muy poquito murió una persona de la entidad bancaria muy reconocida y que puso en boga todo este tema que hoy la sociedad está muy golpeada porque sabemos que hay gente que está vacunada y hay gente que es necesaria y no ha recibido aún la vacuna. Justamente eso quería consultarle, qué opinión le merece que lamentablemente haya muerto un empleado bancario, no se lo haya vacunado, también murieron choferes de colectivos, me imagino que el proyecto nace a raíz de esto. Sí, así es, también contempla a los choferes de colectivos, al personal doméstico, entendiendo de que sabemos que las vacunas son escasas, que lamentablemente no se cumplió lo que el presidente Alberto Fernández nos prometía, que a mitad de año, en este año ya íbamos a tener a la mitad de la población vacunada. Eso no sucede así, ya han llegado casi 4.800 vacunas cuando somos 400.000 habitantes en Catamarca. Es un número, es muy escaso el número, sabiendo que tenemos al personal de salud vacunado, pero necesitamos también que empiecen a avanzar con el personal esencial para vacunar. Por ejemplo, también vamos a hacer un pedido hacia el Ejecutivo de que tengan en prioridad los docentes del interior, donde no se puede debatir si hay presencialidad o no, porque los chicos del interior no tienen buen acceso al Internet, no tienen conexión, no tienen el aparato que requiere poder acceder a la virtualidad. Entonces no podemos, en el interior no podemos debatir presencialidad sí, presencialidad no. Y también hay docentes que obviamente tienen miedo de dar clases y enseñar, porque en el interior tenemos escasos accesos a la salud pública, los hospitales solamente no tenemos hospitales, las ambulancias son escasas también, entonces hay también una prioridad en ese sentido de que puedan vacunar, que tengan prioridad esas personas en la vacunación.